Sigue perdiendo el bosque, las variables del clima tendrán un comportamiento acelerado, dijo Ruxelma Herrera, expresidenta de NACAL, al referirse al aumento de espal en Nicaragua. Nosotros sabemos que si seguimos perdiendo el bosque, vamos a tener un comportamiento mucho más acelerado de todas las variables del clima que nos ocasionan desventajas. Desafortunadamente, en medio de esta crisis, de todo este desastre que está viviendo Nicaragua, unos a la bulla y otros a la cabulla. Resulta que se ha intensificado de forma terrible la extracción de madera de lugares que son absolutamente importantes para conservar las fuentes de agua. Por ejemplo, en La Brellera, que es un cerro que permite desde esa montañita conservar las fuentes de agua que van a abastecer a San Rafael del Norte, que abastecen a la Concordia y a muchas comunidades aledañas, le están extrayendo a los madereros camiones y camiones de pinos que están dejando eso en una desolación total. Igual está sucediendo con Yukul, que es de las pocas reservas de pinos que le quedan a Matagalpa, pero tenés ahí una gran cantidad de poblaciones que se van a quedar sin agua y no hay quien detenga esos camiones, no hay quien pare esa tala del bosque, no hay quien ponga un poco de presión para que esto se reduzca. Ruxelma Herrera asegura que al elevarse el calentamiento de nuestra atmósfera, estamos expuestos a nuevos fenómenos meteorológicos como los tornados. Al tener nosotros esas temperaturas tan altas, no solamente en el Pacífico, en el centro del país y hasta en el norte del país en algunos momentos, en la costa Caribe también, nosotros estamos expuestos a que se presenten nuevos fenómenos meteorológicos que han ocurrido, pero que no son típicos de los problemas que enfrentamos con frecuencia. Tal es el caso de los tornados. Los tornados se van a seguir presentando como fenómenos más recurrentes porque esas masas de aire fresco que vienen del lago Cozibolca o del lago de Managua o del Océano Pacífico y Atlántico, al estar corriendo sobre el territorio nacional en nubes que se van formando, esas nubes se encuentran después las corrientes de aire fresco con las corrientes de aire caliente, que son las que suben de estas ciudades tan calurosas y se forman los tornados. Esos tornados pueden ser muy leves o pueden ser muy graves, como los que se formaron recientemente, no solamente en Managua, que afectó más de cinco barrios. Para Noticias 12, Castalia Zapata.